Vendopor te presenta el curso de 43 sitios donde acortar tu URL de tu anuncio Empezamos por O-W-L-I, donde como ves, pertenece a Hotsuite y puedes conectarlo a Twitter Luego continuaremos con Tini, Tini URL Que como veis, también te lo convierte en QR Code, que es Snip URL Ahora estamos en short.com, Snip URL Luego ya pasamos a Tini URL En la quinta, shortl.com, que sería la sexta página donde recortar tus webs Shortl.com, metamark.net, tijurl.com, disculpad mi inglés Urlcute.com, que también puedes acortar Luego tenemos jeb.it, también para cortar, podéis ponerle hasta tags y tiene opción de Google Play y App Store Luego tenéis ads.beta.net, que tiene opciones a entrada también Bitly.com, bastante popular Como veis, muchas marcas lo utilizan para recortar sus webs promocionales a una URL más corta Bit.do, también tienen aquí varias opciones Luego encontraremos el catorceavo lugar es click.gs, que es el catorceavo lugar que contamos para acortar vuestras URLs o direcciones También doyop.com Luego también tendríamos en diecisieteo lugar miniurl.com En el diecisieteavo lugar tenemos a tag.gg También que podéis poner a long, tags y varias opciones Luego encontraremos splashurl.net Que de alguna manera también te crea un QR code, según parece Ya en dieciocho lugar tenemos, diecinueve, perdón, dos ti.in Una dirección así un poco extraña Y luego en veinteavo lugar, el número veinte BiciPors, aunque para entrar es bptp.me Tenemos también a jeb.it Continuaremos por el veintidós que es unshort.me Continuaremos por el lugar veintitrés que es ab5.com Llegamos por el lugar veintitrés, ahora pasaremos al lugar veinticuatro donde acortar tus URLs que es gour.us Veusa En el veinticinco.shadyurl.com En veintiséis.rarni.com En veintisiete.x.nu También para acortar las URLs En veintiocho lugar tendremos aki.gs Vale, que también tiene varias opciones En veintinueve lugar 101.gs Que también te pone en Twitter En veinti... en treinta lugar tenemos atr.im Ya por el treinta... treintaavo lugar Treinta y uno Unreloj.com Unreloj.com En treinta y dos tenemos adscut.com A-D-S-Cut.com En el treinta y tres tenemos red.li Que es tema bien para bíblicos, para gente eclesiástica Espero que os guste En el lugar treinta y cuatro tenemos a Google Google URL Shorter que es go.gl Luego en el puesto treinta y cinco A-B-O Tenemos urlkr.com Donde, bueno, podéis ahí Sobre todo estar indicado para Flickr Como veis en el ejemplo Luego el treinta y cinco A-B-O Tenemos G-plus.to Y muy indicado para los perfiles de Google Plus Y acortar la URL que tengan en Google Plus Y acortarla y dejarla más pequeñita Luego en el lugar treinta y siete A-B-O En el lugar treinta y siete Página treinta y siete YouTube Short URL que es I-Y-2-U.B-E Ahí lo veis, estáis viendo I-Y-2.B-E Que es indicado exclusivamente para vídeos de YouTube Y así dejarlo acortado Esa es la dirección Estas largas cabezas son también en los vídeos de YouTube Bueno, también tenemos en el lugar treinta y ocho Para recortar de manera segura O dar una credibilidad con McAfee La dirección correcta es M-F-A-F.es Luego tenemos AdFly Que es A-D-F.L-Y Que te pagan por visitas O sea, puede ganar por los enlaces creados Es un poco tortuoso Luego tenemos L-N-X.L-U Que también te pagan Por cada mil visitas Se van a dar siete dólares A través de Paypal Con lo cual, bueno Este parece Un poco menos tortuoso Y más amigable Y total No sé si no va a ser ganar primero con ello Pero bueno Si no reporta algo Pues bien recibido será Y luego para convertir Las direcciones cortas y largas Tenemos URL Uncover Punto com Tenemos LongURL.org Que también es para expandir Las URLs cortas Y descubrir la URL de origen Y por último tenemos TrueURL.net TrueURL.net Que también es para decodificar Las direcciones cortas Que os encontráis En este incluso tiene un ranking Donde veis La gente que De alguna manera O las páginas Que más están decodificando De tiene Tiene URL O de Amazon.to Etcétera Bueno Ahora vamos a revisar Las 43 páginas Que os acabamos de dar Para recortar Y expandir URLs Como veis Estamos aquí Dando rápidamente Para que Podáis observar Que tenéis 43 páginas Bueno Exactamente 40 Para recortar Para recortar URLs Amigables Y 3 Para expandir Otras URLs Que encontréis O las propias vuestras Para confirmar Que está bien Bien codificada Bueno Como veis Ya estamos llegando Casi A final de las 43 páginas Un poco para recordar Todo lo que Os hemos dado En 7 minutos Que llevamos De Vídeo Bueno Con esto Espero que tengáis Para poder Herramientas Para poder Recortar Vuestras Direcciones De página web O landing page O perfiles En redes sociales O bueno Un sinfín De páginas Que a veces Encontramos Que la dirección Es muy Larga Muy poco Entendible Y se la queremos Transmitir A nuestros amigos Clientes O compañeros Bueno Con lo cual Ya estamos llegando Al final De las 43 páginas Que os hemos enseñado Comenzando con el principio Con ovl.i Espero que os haya gustado Muchas gracias Por vuestro tiempo Y Quiero a vuestra disposición Para lo que podéis precisar En las redes sociales Y en mi mail O en mi teléfono 807-46-4209 De acuerdo Gracias Y hasta la próxima